El manejo consciente de las armas requiere de intensos entrenamientos para aprender no sólo a portarlas sino a usarlas con ética en la protección de las libertades, en la defensa de la democracia y en la construcción de un mejor país, con respeto y restricto a las leyes, a la constitución y siempre respetando los derechos humanos. Hoy recibimos 7.200 armas nuevas y 1.200 repotenciadas. Reconocemos el esfuerzo del gobierno nacional para encontrar los recursos financieros en tiempos difíciles. 8.400 policías serán custodios del bien material pero también serán protectores del bien jurídico. La sociedad nos ha confiado la misión de proteger libertades y derechos y para eso portamos armas. Demostraremos siempre que somos merecedores de esa confianza. Hacemos especial agradecimiento al señor presidente constitucional de la república por esta dotación a la policía nacional. Esta dotación incluso permitirá constar con una reserva para las próximas promociones. Este es el resultado de la gestión de la anterior y de la actual administración del ministerio de gobierno. Ayudarán a consolidar el modelo de gestión de la policía nacional en los tres ejes preventivo, investigativo y de inteligencia. Estas armas y todos los elementos entregados tienen que ser utilizados con responsabilidad, capacidad, integridad y honor para el cabal cumplimiento de su deber y salvaguardar los derechos de los ciudadanos. Las 8.424 armas que entregamos hoy fortalecerán su trabajo preventivo y el trabajo operativo. Con esta inversión de 3.2 millones de dólares cubrimos su déficit actual de armas. Ustedes no solamente enfrentan a la delincuencia sino que apoyan al pueblo cuando más lo necesitan. Durante la pandemia su trabajo fue fundamental. Lo hicieron con vocación, pensando en el prójimo, con amor al país. En momentos en que todavía no se sabía si era o no contagioso el virus por parte de una persona fallecida y a pesar de eso cargaron los cadáveres hasta llevarlos. Cuando tengan que hacer uso progresivo de la fuerza, háganlo, háganlo. No dejen de hacerlo en ningún momento si saben perfectamente que se está protegiendo un bien mayor. Siempre tendrán el respaldo de su gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.